¿Cómo se ha convertido en el catolicismo? ¿Cómo se ha convertido en el catolicismo? Surgen un montón de cosas que uno dice, acá exceso de velocidad, pero están todos yendo a esta velocidad ahora, que se pasan, si yo voy menos, me parece que me van a chocar. Y hay situaciones también que se van dando. Bueno, todas esas cosas son las que quiero preguntar y me organicé lo mejor que pude. Hice una división para no perder tiempo. Tengo preguntas también ya de algunos oyentes que son un poco más filosóficas, que dan para más. Voy a empezar con las que nos podemos sacar. Si fuera casi como un ping-pong para ir sacándonos esas y tratar de cubrir lo más que pueda. Así que qué mejor que el padre Javier Olivera Arrabasi para contestar esto. Y ya que está, no me quiero olvidar, yo tengo libros de él, se los súper recomiendo. Que no te la cuenten, es uno de ellos. Hice así, ¿se acuerda de Nimo? Decía dos personas. Bueno, que no te la cuenten, este libro, muy recomendable. Y después tiene otros libros, por ejemplo, de tinieblas tibetanas. Está buenísimo, hay que aprender. Bueno, vayan a la descripción, está todo. Y lean e instruyanse. Padre, ¿vamos a ello? ¿Cómo no? Va y comulga. Y entonces digo, ¿cuál es la operación que hago para decir comulgo o no comulgo? ¿Qué tan tarde se puede llegar? Ok, entiendo. Bueno, la comunión en la Santa Misa, para empezar, no es obligatoria. Punto número uno. Solamente está obligado a comulgar el sacerdote. Porque en el momento en que el sacerdote realiza el sacrificio, ¿no? Ese sacrificio incruento entre los sueños de Jesucristo, que se ofrece de vuelta en los altares de modo misterioso, el único que tiene obligación de completar el sacrificio es el cura, no los laicos, ¿no? Por eso el precepto de la iglesia dice oír misa todos los domingos y fiestas de guardar, ¿no? Dice oír misa y comulgar en cada misa, ¿está? Entonces, la única obligación que tenemos, dice un precepto de la iglesia, es comulgar al menos una vez al año. Bien. Entonces, si uno está en gracia de Dios, significa, si uno no tiene conciencia de haber cometido ningún pecado mortal desde su última confesión, puede, en el caso de que vaya a misa, si tiene las debidas disposiciones, si tiene el ayuno de una hora antes de la comunión, etc., puede comulgar, pero no está obligado a comulgar. Esa es la primera cosa, ¿no? No está obligado a comulgar. O sea, yo puedo ir a misa el domingo perfectamente y cumplir con el precepto de la iglesia, que es oír misa entera todos los domingos y no comulgar. Bien. Ahora, lo que se nos manda es oír misa entera. Se entiende por misa entera, al menos, a llegar desde antes del evangelio hasta el momento de la comunión. Por lo tanto, si yo, entonces, voy a misa un domingo y llego tarde un domingo, no por negligencia mía, sino porque hubo un problema en el tránsito, por ejemplo, me equivoqué de dirección o me equivoqué de horario y no tengo otra opción después y todo, me tengo que quedar tranquilo. O sea, no estoy faltando a misa el domingo, salvo que sea por desidia o por pereza, ¿ok? Bueno, ahora, la pregunta está, ¿puedo comulgar yo en una misa no habiendo estado en toda la misa entera? Bien, si tengo las debidas disposiciones, es decir, si no estoy en pecado mortal, segundo, si no he roto el ayuno de una hora antes de la comunión y llego a la misa, aun cuando sea tarde, ¿puedo yo recibir el cuerpo de Cristo? Siempre y cuando, digo, esté en gracia de Dios, ¿no? Ahora, para que esa misa me valga como misa de precepto, como misa entera, tengo que haber llegado antes del evangelio, por lo menos, y haber estado, por lo menos, hasta el momento de la comunión. ¿Se entendió más o menos? Perfecto, padre. Excelente. Acá un oyente justamente hace una pregunta que tiene que ver con esto, David Martínez dice, se me ocurre una pregunta, si alguien cercano te guarda rencor por algo, pero no es tu culpa, ¿se puede comulgar? Sí, porque, a ver, y yo pregunto al revés, y si a un enemigo me odia y no es mi culpa, ¿puedo comulgar? Y yo, ¿por qué no me puedo comulgar? El problema es a mi enemigo, no mío, ¿no? Claro, uno nunca se puede, uno tiene un enemigo y no puede comulgar nunca, porque el otro lo ve. O sea, nuestro señor nunca dijo que no íbamos a tener enemigos, dijo que amemos a los enemigos, pero no dijo que no íbamos a tenerlos. Uno puede tener muchos enemigos que ni siquiera conoce. Así que sí, el pecado es el mío personal, que yo debo, en todo caso, si es mortal, debo desechar en la confesión para poder comulgar. Pero los pecados de los otros nos impiden que yo comulgue. Perfecto. Ahora, las misas en línea que hay, hay misas por radio, me di cuenta ahora. En AM, la otra vez estaba, Radio Católica, hay una misa. ¿Y qué hago? Es una buena pregunta. Es una pregunta que surgió mucho cuando fue el tema del 2020, ante todo el espiole que teníamos con el tema del codicho y qué sé yo. Bueno, el tema es que la misa, en cuanto tal, para que le valga a la persona que asiste a misa, debe ser de modo presencial. Tanto la misa como la confesión, ¿ok? Porque mucha gente a veces pregunta, padre, ¿me puedo confesar vía internet? Bueno, no porque estaremos peligrando el sigilo sacramental, uno nunca sabe quién puede estar escuchando la conversación, no esta sino otra, ¿no? La misa, entonces, que vale como precepto, es la misa de modo presencial, ¿sí? Ahora, es verdad que también a mucha gente que se le hace imposible asistir a la Santa Misa, o por una cuestión de distancia, o por una cuestión de edad, o de salud, esa misa que puede escuchar por internet, o por radio, o por televisión, le puede llegar a servir, como sucedió en el 2020, que mucha gente no puede ir a misa, le puede llegar a servir para que uno, al menos, trate de rezar con las oraciones que hay en la misa, trate de acercarse a Dios por medio de ese evangelio que se va a leer, de esa lectura, de ese salmo que se va a leer, o de la buena predica que capaz que un buen cura va a dar, pero no es directamente, no le vale como misa presencial, ¿sí? Como precepto, en concreto, de ir a misa. Muy bien, justo había una pregunta que había hecho alguien que tiene que ver con la misa, la voy a hacer ahora, aunque puede dar para más. Dice, ¿en qué momento, Ada pregunta de Buenos Aires, dice, ¿en qué momento se consagran las hostias que comulgamos los feligreses? El momento en que el sacerdote dice sobre el pan y sobre el vino, estas palabras, esto es mi cuerpo, para el cuerpo, o para el pan, que se trae sustancia en el cuerpo, y cuando dice sobre el vino, en el cáliz, este es el cáliz de mi sangre. Ahí se da la transustanciación, el milagro famoso, único, repetible, de nuestro Señor Jesucristo, de transustanciar, no transformar, no que transforma, se cambia la sustancia, permanecen las especies, o lo que decimos los accidentes, del vino o del pan, el gusto, el olor, el sabor, el peso, pero la sustancia, lo que la cosa misma es, cambia por completo, al momento en que un sacerdote es válidamente ordenado, dice sobre la materia válidamente dispuesta, o sea, no puede ser Coca-Cola, sobre la cual se consagra, porque Jesús, consagroso de vino, no puede ser una galletita de chocolate, digamos, o un pedazo de pizza, porque nuestro Señor consagroso de un pedazo de pan ácimo, bueno, ahí entonces cuando se dan esas palabras, dice sacerdote válidamente ordenado, se transustancia, cambia la sustancia de pan en cuerpo y vino en sangre. Muy bien, y también, digamos, si tenemos desacuerdos con el cura que está haciendo, que está haciendo, por ejemplo, algo que es un abuso de la liturgia, que es algo que hay problemas, aún así, ese cura cuando da la misa, la hostia es válida, es válido que comulguemos allí, a pesar de todo, es como pasa con la confesión, que no importa, bueno, el cura puede, no sé, podemos tener desacuerdos, pero vale el perdón. Son dos preguntas distintas en una, si es válida la consagración, y si es válido que uno comulgue en esa misa, ¿ok? Entonces, a la primera respondo, entonces, es válida la consagración, siempre y cuando esté en las condiciones que dije antes, aún cuando ese cura sea un hereje, aún cuando ese cura sea Martín Lutero, digamos, ¿no? Aún cuando ese cura sea un pedófilo, aún cuando ese cura sea, no importa, si es el más santo o el más pecador del mundo, si dice las palabras de la consagración sobre la materia apta, como dije recién, y él es un sacerdote católico, válidamente ordenado, aún cuando fuera un hereje, aún cuando fuera este excomulgado, hay entonces perfectamente consagración, ¿sí? En todo caso, para él, si él estuviera con una pena canónica, podrá ser un pecado para él, para el cura, porque, por ejemplo, un cura que está suspendido del ministerio, no puede celebrar misa de modo público, ¿no? Pongámosle. Él así todo lo hace, entonces es un pecado imputable a él, pero no para el fiel en todo caso, ¿ok? La conservación vale. La segunda pregunta que estaba contada en la que recién dijiste es, si es válido o si conviene, digamos, que un fiel vaya a una misa con un sacerdote que no sigue la doctrina de la iglesia, o con un sacerdote que no respeta la liturgia, o con un sacerdote que no vive bien su ministerio sacerdotal. Bueno, son distintos grados, digamos, ¿no? Puede ser que un cura no siga bien la liturgia, por ingrancia, quizás por falta de formación litúrgica en el seminario, o por mala costumbre que tenga, y uno como fiel no tenga una parroquia mejor de dónde ir. Entonces yo tengo ese domingo. Bueno, salvo que sea un abuso tan grande la liturgia, que incluso llegue a peligrar mi propia fe, por ejemplo, pongámosle el sermón, dierejías o diabarbaridades, qué sé yo, de lo que hoy por hoy hay muchos dando vueltas de estos así por varios lugares del mundo. Bueno, salvo que peligre mi fe, porque es lo más importante que tengo de la vida del alma, bueno, entonces yo podría decir, bueno, a esta misa no voy, voy a otra, o si ya el cura dice una cantidad de regía gigantesca, o es una cosa payasesca lo que hace, y destrata la eucaristía y todo, bueno, yo dije, a esta misa mejor no voy, ¿ok? Entonces, pero siempre y cuando sea un sacerdote válidamente ordenado, aunque sea el cura de Ars, el padre Pío, o el padre Javier, el peor del mundo, entonces la conservación será igual, ¿sí? Sí, sí, no diga eso, padres, por favor. Bueno, muchas gracias. Rezar el rosario, vamos a hablar de eso también. ¿Está bien adaptarlo a uno? Por ejemplo, yo soy muy kinético, muy móvil, no me veo estando de rodillas y todos los días, pero si lo integro a mi vida, por ejemplo, camino y rezo, o cuando estoy manejando largas distancias, lo rezo, ¿eso está bien? A ver, no hay una liturgia para el rezo del rosario, ¿sí? Muchas congregaciones religiosas van rezo del rosario mientras van caminando, ¿no? Cuando la Virgen María le muestra el secreto del rosario a Santo Domingo de Guzmán, le muestra las 150, ¿no? Acá tenemos acá nosotros 50 ave marías en un rosario, ¿no? ¿Ok? Pero en realidad el rosario completo son 150 pelotitas, 150 ave marías, ¿por qué? Porque si uno agarra la Biblia, son 150 los salmos que hay en la Biblia. Entonces, dado que los laicos en tiempo de Santo Domingo, siglo XIII, 1200, no tenían la posibilidad como los frailes dominicos o como los monjes, de ir a la iglesia y cantar los salmos y todo, los 150 salmos, la Virgen Santísima le muestra el secreto, le enseña el rosario de Santo Domingo para que los laicos, los fieles, puedan rezarlo, puedan rezar. Durante el día 150 ave marías, ¿no? Comenzó a Santo Tomás la salutación angélica, saludando el ángel a la Virgen Santísima, rezado, si queremos, en tres partes, de modo tradicional, los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Después agregaron los luminosos, como una devoción más, si queremos, el original es esos tres primeros misterios, ¿no? Esos tres, sí, los misterios gloriosos y dolorosos. Ahora, ¿cómo uno lo reza? Bueno, cada uno tiene su moda. Uno puede manejar, puede rozarlo mientras maneja, otro mientras camina. Obviamente, la disposición física muchas veces nos ayuda mucho a la disposición anímica, porque no somos puramente alma, somos alma y cuerpo. Por lo tanto, si yo estoy rezando rosario, acostado en la cama, a punto de dormirme, y lo más probable es que no tenga yo mucha devoción ni mucha concentración o esas cosas que pasan. Pero perfectamente, yo, por ejemplo, rezo todos los días el rosario con mi madre. ¿Por qué? Porque estamos a la distancia con el teléfono, me pongo el teléfono, me pongo los auriculares que tengo acá, ¿no? Y voy a rezando rosario más o menos siete y media de la tarde todos los días acá en Argentina. Todos los días el rosario. Así que voy caminando acá por el barrio que conociste. Ahora sabemos a qué hora tenemos que terminar hoy, entonces. No, no, no tenemos tiempo. Muy bien. Confesarse sin pecado mortal. Yo tomé la práctica de confesarme al menos una vez por semana, aunque no tenga pecado mortal, estar viendo los otros pecados y chequear. Pero llega un punto que digo, bueno, estoy molestando, estoy inflando la fila acá que hay, ¿no? Sacándole tiempo a otros, ¿qué? Bueno, a ver, yo honestamente, si la confesión es un sacramento, que aunque uno no tenga un pecado mortal encima, siempre nos comunica la gracia o nos aumenta la gracia santificante si es que la tengo yo en mi alma, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo conviene confesarse? Yo considero que si uno, esto es opinable, esto no es un tema de doctrina de la iglesia, de ojo, esto es una mera opinión. Yo recomiendo que si alguien no tiene un pecado mortal, no solamente por el tema de engrosar las filas, sino también porque quizás se puede ir creando en uno una conciencia un poco como mecánica, o escrupulosa a veces en algunos casos, de estar buscando un pecado donde a veces no lo hay. Yo recomiendo que más o menos una vez por mes confesarse, o cada tres semanas, si queremos, ¿no? Salvo que no tenga un pecado grave para confesar, un pecado mortal para confesarse. Porque si no, bueno, bueno, a veces puede ser que en algunos conventos de monjas, todas las monjas se confesan una vez por semana, puede ser, o en un monasterio, pero ni siquiera, diría, ¿no? Ni siquiera. Entonces, ¿por qué? Porque también es un tiempo prudencial, más o menos, como para poder ir haciendo una especie de examen de conciencia serio y no tanto mecánico, ¿no? ¿Por qué? Porque si me confesas cinco días, seis días, y bueno, yo intento llevar una vida de gracia, sí, puede ser que me, no me hace mal, no me hace mal. Pero lo habitual, en un seminario puede ser que uno se confesa una vez por semana. Pero si no, a veces, lo digo ahora como sacerdote, una infidencia, si queremos, ¿no? A veces uno dice, wow, hay una cola enorme, una fila enorme para confesarse, hay un pez gordo que quiere confesarse, que hace tiempo que no se confiesa, y uno lo tiene más o menos fichado, lo tiene visto, y si esta persona que hace tres días que se confesó, y que no tiene la necesidad realmente de confesarse, bueno, y a veces el pez gordo se nos va porque la fila quedó larga, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. Es una opinión puramente, o sea, una opinión, uno puede confesar si quisiera todos los días, no pasa nada, porque es un sacramento y hay que aprovecharlo, hay que usarlo siempre que uno tenga las debidas disposiciones, tenga dolor por los pecados, tenga propósito de enmienda, bueno, pero si no, yo recomiendo eso con una pura opinión personal, digamos, ¿no? Está bueno, está bueno saberlo. También en las iglesias acá en Estados Unidos, yo he visto que rezan y se toman las manos, y otra cosa que hacen es, hacen así, y con tu espíritu hacen, me parece protestante esto, no sé. Bueno, lo que pasa es que mucha gente toma la idea de que porque ve al sacerdote hacer ciertos gestos, tienen que supuestamente seguir los gestos del sacerdote, y estrictamente hablando, no es así, o sea, hay gestos que son propiamente sacerdotales, y gestos que son propiamente de los laicos. Entonces, el sacerdote, por ejemplo, cuando levanta las manos en el momento del Padre Nuestro, ¿no? Hay mucha gente que ve, porque el cura levanta las manos, también ellos tienen que levantar las manos, ¿no? Y en realidad, el gesto de levantar las manos es un gesto típicamente del Antiguo Vestamento, cuando el sacerdote, intercediendo por el pueblo fiel, rezaba. Y la gente va copiando esas cosas, lo mismo que con tu espíritu, es propio del prefacio, ¿no? Hacemos que con vosotros, con tu espíritu, levantemos el corazón, es el cura, y la gente también levanta los brazos, ¿no? Bueno, pero son nada, son como corruptelas litúrgicas que se van dando, en algunas parroquias están corregidas, en otras no, en otras el cura dice algo, en otras no dice nada, pero son cosas que se van dando así, sobras, ¿no? Hay gestos que son propios del cura, y otros que son propios del pueblo fiel, pero la gente a veces repite simplemente. Eso hay que explicarlo. Gracias. Y ahí viene otra cosa, toda una gama de corruptelas, hasta lo que pueden ser ofensas a la liturgia, porque el que hace eso, bueno, es una cosa, pero el que, por ejemplo, toma una llamada de teléfono, o pone música en el celular, cuando están haciendo la liturgia de la Eucaristía, ahí a mí me hierve la sangre, ya no quiero decir qué tontería estás haciendo, ya quiero saltar encima. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso, eso de vuelta, de vuelta, creo que yo es una gran falta de formación de mucha gente, y ahí en ese caso yo creo que con mucha caridad, y con prudencia, pero con firmeza, es el encargado, el pastor de esa iglesia de sacerdote, para lo cual tiene el munus reyendi, la carga y la obligación de regir esa pequeña grey que le toca, de corregir ese tipo de cosas, porque la gran mayoría lo hace por una cuestión de ignorancia, no por maldad, digamos, porque nunca nadie lo ha corregido, lo mismo que la vestimenta, ¿no? Uno no puede vestir a la misa como va vestido a hacer deporte, ¿no? O como va vestido a la playa, como va vestido a una fiesta a bailar reggaetón, digamos, en el peor de los casos. Bueno, o sea, no sé, o sea, hay un tiempo para todo, hay un lugar para todo, y mucha gente no lo sabe, no por mala, sino por ignorante, nada más. Claro, me voy a poner yo en el centro de esto, porque me pasó algo muy concreto, y lo estoy tratando de hablar como así, al costado. Yo toco en la banda de la iglesia, toco la guitarra, y otro par de guitarristas, uno joven debe tener 17 años, aunque grandote, más alto que yo y todo, y cuando está en la liturgia de la Eucaristía, tiene la costumbre de dejar los deditos en la guitarra y hacer alguna escalita y no sé cuánto. Entonces, yo le hablé, la primera vez que sucedió, le hablé y dije, no hagas eso, por favor, ¿no? Bueno, está bien. Pasó tiempo, lo vuelve a hacer, y en el ensayo, para no caerle tan fuerte, porque realmente aprecio que él esté viniendo y aportando, ¿no? no lo quiero espantar. Entonces, le digo a todos los guitarristas, quiero decirle, por favor, lo puse en general, por favor, es lo único que les pido. Eso me parece que está muy mal que nosotros estemos distrayendo a la gente. Ahora, me pongo ahí, padre, yo no sé si estoy yo equivocado, pero se lo digo como lo viví. Bien, sucede hace poco que estamos en el medio de la liturgia, de la Eucaristía, y ahí está, tlin, 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 compitiendo con lo que está haciendo el padre, el director de la orquesta, que a propósito, a mí me parece que él, yo me enojé con él, digo, tendrías que ser tú el que le estás diciendo algo, yo caí acá y estoy haciendo lo mejor, pero no es mi lugar. Y me mira, y que no hacen nada, porque tal vez saben que yo voy a hacer algo. Vio cómo son esas dinámicas. Y bueno, entonces me di vuelta y le hago shh, así, pero yo tengo, se me nota que estoy enojado, ¿no? Sí. Y después cuando terminó, paró, cuando terminó, o el trompetista me dice, como cristiano, le caíste, es un poco duro, esto fue un todo shh, pero muy, como si no, te salto encima, parecía, ¿no? Estoy muy enojado. Entonces, ahí está, como usted decía, con toda caridad, pero hay un momento en que uno puede enojarse, en que uno ya hizo todos los pasos anteriores, y que dice, bueno, ¿cómo manejo el enojo? Y soy sincero a la vez, ¿no? ¿Y en qué me puedo enojar? A ver, esto, por empezar, eso se solucionaría poniendo un órgano, en vez de la guitarra, o sea, mucho más fácil, el instrumento realmente recomendado por la iglesia, aún para la música sagrada, que no es música profana, es el órgano en todo caso, entonces, ahí tendrías un problema mucho menor, poner un órgano, o varios organistas que aprendan buena música, y se acabó. Ahora, en el caso este, a la pregunta entonces que me hace, que es, claro, a veces uno, no toda pasión es mala, la pasión desordenada, la pasión desenfrenada, la pasión que no está guiada por la razón, si entonces es desordenada. El amor es un cierto tipo de pasión, que tiene que ir ordenado, el amor a los padres es una pasión ordenada, el amor a los hijos, a los hermanos, a los amigos, ¿no? El amor a la mujer a tu prójimo, no es una pasión ordenada, es desordenada, ¿no? Bueno, entonces, las pasiones, si son manejadas por nuestra inteligencia, nuestra voluntad, no solamente que no son pecados, sino que pueden ser hasta virtuosas, sino con ese criterio, nuestro Señor Jesucristo se hubiera equivocado, en el momento en que tomó un látigo, dos veces en su vida pública, y echó públicamente a los mercaderes del templo, a latigazos, ¿no? como el buen Jesús, el dulce Jesús, como, y más de una vez, dijo raza de víboras, fariseos hipócritas, sepulcros, blanqueados, o sea, no eran palabras muy lindas, digamos, la que le decía en su momento a Nuestra Señora, a los fariseos, entonces, lo que uno tiene que pensar en su propia alma, es que está motivando en mí, este tipo de acciones, si está, si estoy simplemente movido, por la pasión de la ira, en este caso, o si estoy corrigiendo con ira, que es distinto, o sea, yo puedo corregir con ira, y no es pecado, y yo puedo corregir por ira, y puede ser pecado, ¿me explico? Sí, muy bien, a veces, a veces me tengo que poner firme, si no, si uno no se pone firme, no, no, a veces el otro no reacciona, ¿sí? Sí, justamente, esta es una pregunta, que aplica a un montón de otros casos, por ejemplo, en cómo defender, la tradición, o defendernos de ataques, contra la iglesia, la fe, contra Cristo, contra la Virgen, y es que, no puedo no enojarme, sentir, si alguien está ofendiendo a la Virgen, y estar, obvio, entonces, pero a la vez, tengo conciencia de que tampoco puedo dejarme tomar por ese sentimiento de ira, es difícil esa línea. Exacto, sí, sí, es difícil, bueno, pero uno no está programado para todas las circunstancias de la vida, así que, bueno, a veces es también equivocarse, ¿no? El que nunca hace nada, nunca se equivoca. Sí, 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 bueno, yo voy yendo por los lugares que parece que encajan con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, justo que decía, de los ataques, o las discusiones, uno trata a veces de evangelizar, supongamos un ateo, un agnóstico, que vienen con todo el bagaje de la posmodernidad, y todo eso, ¿no? Y por ahí uno hace avances en eso, porque tienen un genuino interés, en mi caso, porque como me convertí tarde, yo era uno de ellos, están mirándome y diciendo, ¿qué te pasó? ¿Cómo es que? Tienen curiosidad. Entonces, nos acercamos, nos acercamos, pero hay un momento que yo quiero hablar del pecado y del diablo, bueno, basta de todas estas cosas filosóficas y teológicas, hay algo que está entre nosotros, porque yo sé que esta persona está hablando, por ejemplo, desde la arrogancia, se hizo su propio altar, todo lo acomoda a su propio mundo, y yo quiero decirle algo, poner el dedo sobre eso y decirle, mira, esto se llama arrogancia, y es tan valioso, y decirle, mira, está la otra cara, del bien y lo que hablábamos de Dios, está el mal, y es muy difícil, nunca sé cómo, porque creo que enseguida me van a tomar como un ridículo, y piensan en la caricatura del diablo y todo eso, ¿cómo se habla del diablo y del pecado? En la evangelización. Uf, bueno, mirá, es una pregunta típicamente moderna, de estos tiempos, digamos, ¿no? Nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, si querés, nunca se hubiesen preguntado todo esto, ¿no? Ellos eran tan pecadores, o más que nosotros, pero sabían que al bien se les llamaba bien y al mal se les llamaba mal, digamos, no andaban con demasiadas vueltas, ¿no? O sea, sabían qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Hoy nosotros hemos perdido la noción del bien y del mal. Entonces, vos podés encontrarte ahora, en este mes, en el mes de junio, dedicados a la oración de Jesús, que hay gente, que hay papás, que permiten que sus hijos reciban en sus colegios, a toda esta gente del orgullo, del mes del orgullo, L, GB, no sé cuántos, ¿no? Y se los muestran como si fuera algo bueno, mirá qué buena la diversidad y todas estas cosas. Es un pecado que clama al cielo, en todo caso, todo eso. Ahora, uno a veces tiende a edulcorar en el mundo moderno, el mensaje evangélico. Y en realidad, si uno se pone a ver qué es lo que surtió efecto, es cierto que uno cuando se encuentra con un ateo, que no cree en Dios para nada, quizás convenga, al principio, comenzar por los preámbulos de la fe, es decir, explicándole por medio de la inteligencia, simplemente, que existe un Dios, que es causa primera, que es motor inmóvil, como decía Aristóteles, que ordena la creación, que uno ve una orden en la creación, y bueno, entonces poquito a poco se puede encontrar con eso. Pero con otra gente, con otra gente, vale lo que valía en el tiempo de Cristo, ¿no? El mensaje de San Juan Bautista era muy claro. Conviértanse y crean el Evangelio. Dios vino al mundo, se encarnó en el seno de la Virgen Santísima, es Cristo, nuestro Señor, el que crea en mí se salvará, y el que no crea se esconderá, dice Jesús. O sea, ese, ¿por qué? Porque por más que el alma de hoy esté anestesiado, esté dormida, el alma sigue teniendo sed de Dios, como dice el Salmo, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, el Dios viviente, ¿no? ¿Cuándo llegaré a ver el rostro de Dios? Ese es el Salmo. Entonces, no, no, no hay, no hay una predicación solamente para los ateos, y una predicación para los que tienen el alma predispuesta. Uno tiene la obligación como cristiano, ya no digo ni siquiera como católico, como cristiano, de sembrar. es como la parábola del sembrador. Tengo obligación de sembrar. Y a veces somos más, a veces nos autocensuramos más de lo que en realidad deberíamos autocensurarnos. porque la gente está esperando la verdad, porque la inteligencia humana está hecha para la verdad, ¿no? Entonces necesitamos que nos prediquen la verdad. Y quizás aquella gente que está alrededor nuestro, que uno por un cierto respeto humano, teme, tiene miedo, de no contarle las cosas como son. Mirá, convertite, esto te va a llevar, esto no es bueno, esto no te va a llevar al cielo. ¿Qué es el cielo? Es la felicidad eterna, es lo que uno está buscando, aunque uno sea católico. Es dejar de, de padecer acá abajo en la tierra. Es ese deseo que uno tiene que, que es para siempre. Bueno, y a veces te tomarán por loco, bendito sea Dios, te toman por loco por esto. Si me toman por loco porque soy un esquizofrénico, bueno, listo, me lo tengo merecido, estoy loco. Pero si me toman por loco, por predicar el Evangelio, soy loco por Cristo, como San Pablo decía, ¿no? Si a mí me persiguieron, decía Jesús, también ustedes lo van a perseguir, ¿no? De Cristo, ¿qué decían? Que era un borracho, que estaba loco, que se juntaba con prostitutas, que comía en casa de fariseos. Si de nosotros hablan bien, estamos mal. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Ayer leí a Quebeo, y decía algo, mal ando cuando mis enemigos hacen coplas para mí, ¿no? Hay coplas de mí, ¿no? Lavándome. Bueno, esa entonces, es un tema grande, es un tema bastante grande. en nuestra religión, yo he visto que unos creen que estamos llenos de culpa, y que es una vida de sufrimiento, cuando yo le decía a uno de estos amigos agnósticos, o sea, ya ni sé qué son, ¿no? Pero, están ahí del otro lado, le decía que era mi primera cuaresma, y me decía, bueno, espero que sufras bien, te decía, buenos sufrimientos, no entendés nada, no entendés nada, no sabés la felicidad, la alegría que es este camino, ¿no? En fin. Pero, hay algo, digamos, hay una línea me parece delgada, porque yo veo algunos que están como decaídos, angustiados, y no es que yo conozco lo suficiente para saber que no es que están sufriendo un problema físico terrible, o una, es más o menos también, pero andan siempre, yo, como lo que usted decía, descrupulosos y pesados por el mundo, y como no nos hacen buena propaganda, decir, bueno, es, ¿cómo decirle a ese, por ejemplo, alegrate, esto es de la alegría? Sí, entiendo. Sí, sí, bueno, eso es una, es una, es una caricatura de la espiritualidad católica, en realidad, ¿no? Y te diría que es una especie de, de, de una corriente de la espiritualidad, más bien cercana a, al pesimismo protestante. no me detengo mucho en este tema, si alguno quisiera ponerse a estudiar un poco esto, yo ya lo he tratado en algún lugar, escrito, también incluso en algún que otra conferencia, que es la corriente de la espiritualidad, llamada la devotio moderna, la devotio moderna. Ok, bueno, no me detengo mucho en el tema, pero creen, o basan toda su espiritualidad, más bien en el, en el tema de las éticas, en el sentido peyorativo del término, porque las éticas es algo muy bueno, es la purificación que uno tiene que hacer, es la purificación, purificación de su propia memoria, de sus vicios, de sus malas compañías, de su pasado, digamos, con las cosas malas, las tengo que tratar de dejar atrás, así, dejo, como San Pablo decía, dejo atrás en la carrera, y voy a hacer adelante en búsqueda de Cristo, ¿no? Pero bueno, algunos creen que, eh, la vida cristiana tiene que ser una, una especie de, permanente, eh, lloriqueo, o pena, eh, sin, sin ningún tipo de pausa, y en realidad, San Pablo va a decir lo contrario, alegrados en el Señor, alegrados en el Señor, obviamente que tengo un montón de motivos yo para estar triste, en primer lugar por mis propios pecados, en segundo lugar porque el mundo a veces no se patriste, Cristo, en tercer lugar porque uno a veces se encuentra medio solo en este mundo, que parecemos unos marcianos y todo, pero bueno, esa tristeza, digamos, que puede ser desde el punto de vista natural, pero sobrenatural, yo he sido rellenido por Cristo, estoy bautizado, soy cristiano, o sea, intento mantenerme en gracia de Dios, algún día me voy a morir y si Dios quiere me voy a ir al cielo, ¿cómo voy a estar, cómo voy a estar triste? ¿no? Por eso, esa especie de, de, como decía, un, un santo triste, es un triste santo, ¿no? Entonces, uno no puede vivir esa vida, porque aparte no, no es la vida que Dios quiere, o sea, si Dios es alegría infinita, ¿cómo yo voy a estar triste? Podré en tiempo de cuaresma, para recordar la pasión de Cristo, para recordar cuál fue la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, para salvarnos los pecados, ¿no? Podré decir, bueno, a ver, voy a hacer yo un poco de, de, de penitencia para mí, para darme cuenta de que lo que le costó a nuestro Señor, ¿no? llegar a, a redimirnos, ¿no? Pero estar toda mi vida así, como una, una especie de congoja permanente, y todo eso, eso no, eso no es cristiano, eso. Claro, esta, una persona, por ejemplo, que tengo en mente, asumía, que va a ir al purgatorio con suerte, y que tiene que hacer un montón de cosas. Bueno, ojalá que vayamos al purgatorio, yo prefiero irme al cielo sin escala, pero si, si me tengo que ir al purgatorio, por lo menos, por lo menos voy al purgatorio, está bien, perfecto. Pero, bueno, y si no, yo, a ver, el rosario yo lo rezo también, no por devoción. Cada vez que yo rezo el rosario, tengo, si, con buenas disposiciones, tengo la indulgencia plenaria, merecida a las penas de mis pecados. Si tengo el escapulario, la Virgen del Carmen, si muero con una indulgencia plenaria en el artículo mortis, si a su vez en mi propia vida, hago una penitencia, hago limosna, hago ayuno, me aguanto a las personas que no me soporto. Hay un montón de modos de ir purgando nuestros pecados, ¿no? Ojalá, sí, Dios quiera, al menos, yo espero irme al cielo, aunque sea a la popular, si no es a la platea, como se dice acá en Argentina. Pero, por lo menos, y si tengo que pasar por el purgatorio, bueno, pasar por el purgatorio, paciencia, puede ser, perfecto, juzgaría mis pecados, pero, pero eso tampoco me lleva a mí, que tengo una vida triste. Mire, justo en Libia S, dice, tristeza, miedo e ira, es el tridente del demonio. Es que está bien, porque, a ver, el Espíritu Santo no obra en el alma, trayendo tristeza, ni ira, ni temores infundados, ¿no? O sea, es, uno lo ve en las cartas de San Pablo, ¿no? El Espíritu Santo tiene ciertos frutos cuando obra, ¿no? La caridad, la magnanimidad, la paciencia, la mansedumbre, no obra en la tempestad, Dios, nunca. En la tempestad, por lo general, Dios duerme. Como en la barca. Claro. Exacto. Qué bueno eso. Bueno, ya que nos metimos con el diablo, tenía una pregunta también con respecto a eso. Por ejemplo, conozco personas, pero yo no entiendo esto como es, porque atribuyen lo malo que le pasa a uno, una enfermedad, un vecino insoportable, cosas que se descomponen, uno se cae por la calle, bueno, cosas que van pasando son cosas que el demonio hace, dice el diablo me tiene entre ceja y ceja, esto es del diablo, entonces todo lo malo que nos sucede, se lo podemos en definitiva atribuir al diablo. Bueno, no, hay un montón de idioteses en las cuales el diablo no tiene por qué meterse. Somos solamente nosotros los culpables de nuestras cosas. Y otras que sí, o sea, pero el hecho de caer en ese reduccionismo, de que todo lo malo que nos pueda suceder, puede venir o debe venir realmente del demonio, no es así, no es así. Primero porque hay muchas cosas que nosotros solos, en las cuales nos metemos solitos, ¿no? Si yo ahora me pongo a ver pornografía en internet, no tengo que echar la culpa al diablo. Es muy fácil. Es como decía Sartre, este filósofo, entre comillas, existencialista, ¿no? El infierno son los otros. Es muy fácil echar la culpa al otro. Claro. Si yo voy a mañar a un marido, engaña a su mujer, o voy y le robo a mi socio, eso no fue el diablo, fui yo. Claro, pero ahí viene la cuestión. Esta persona podría decir, bueno, pero ¿quién me convenció a mí de entrar al mal? Bueno, uno podrá decir entonces, el padre de la mentira, como es llamado el demonio, puede haberme tentado, pero el que peco soy yo después. O sea, nosotros nos encontramos, por eso en el Padre Nuestro decimos, que en la tentación no caigamos. En inglés es muy claro. Ustedes dicen en inglés una expresión que es libero of the evil, libéranos del, puede ser del mal o del malo, del demonio, ¿no? O sea, que es mucho más acorde, esa traducción inglesa, al texto, tanto griego como latino, ¿no? Del poneros, del malvado, libéranos a malo, decimos en latín, del malvado o del mal, ¿no? En español es más, este, es más trucha, como decimos acá, es más barreta la traducción, porque libéranos del mal, medio en abstracto nada más, es del mal o del malo, ¿no? Del maligno. Bueno, entonces, cierto, puede ser que el maligno nos pueda tentar, pero el que peca después soy yo, y después a su vez hay cosas que suceden, no porque el demonio las haga. Si yo voy andando y se pinchó una rueda de mi auto, pobre diablo, déjenlo, el diablo se ocupa de cosas importantes, no de tonteras, ¿no? O sea, a veces también puede ocuparse de esas cosas, pero, porque digo, hay gente que como que reduce mucho a esa acción preternatural que puede ser del demonio. Ahora, el demonio también puede jorobarnos, puede tentar, puede obsesionar a las personas, puede poseer a las personas todo con permiso de Dios, ¿no? Y para eso está entonces lo que se conoce como el sacramental del exorcismo, ¿no? El exorcismo que un sacerdote autorizado puede llegar a ser frente a unas almas. Perfecto, eso puede existir, lamentablemente existe. Dios nunca permite un mal para que después no venga un bien. Aún en los casos que hayan tenido personas con infestación diabólica o con posesión diabólica, aún así siempre Dios lo permite para un bien. Un bien que es que por el momento cuando sucede se torna misterioso, porque uno ve que la persona está sufriendo, pero cuando eso pasa, yo puedo hablar ustedes con cualquier exorcista, van a darse cuenta que es una fuente de gracias enorme para esa persona y para incluso la familia o los amigos de esa persona. Muy bien. Justo usted mencionaba las traducciones berretas, en inglés es deliver us from evil, que es a malo, es al maligno. Y hay otra también que usted mencionó en un video, que es a los hombres que ama al Señor, ¿no? Esa por ejemplo. Claro. A mí me... Como yo sé que estoy diciendo algo equivocado, ¿no? Yo... Bueno, yo rezo en latín, muchas veces en la iglesia, y no en voz muy alta, pero lo hago en latín, para estar correcto, me siento muy cómodo con eso, pero ¿se puede cambiar? ¿Podemos decir nosotros, y líbranos del maligno, por ejemplo? Sí, por una cuestión, como admite a ambas traducciones, no es que una esté mal y otra esté bien. Lo que quiero decir es que la riqueza de la lengua griega y de la lengua latina, con respecto, por ejemplo, en este caso, a la lengua española, es no nos permite, como por ejemplo en el inglés, que casualmente es una lengua menos sofisticada que el español, por cierto, bastante más simple, en cuanto a la gramática estoy diciendo, ¿no? Bueno, no permite en el caso del español, decir más que una sola traducción, o del mal o del maligno. Pero para que la gente sepa, la traducción más correcta sería aquella que permitiera las dos acepciones de la palabra. Uno, porque está, bueno, en el medio de la iglesia, con toda la gente, no es que esté diciendo ningún pecado, por decir, líbranos del mal. Ahora, en cuanto a lo que decías antes respecto de gloria, gloria de Dios en el cielo, et interrapax hominibus bone voluntatis, de buena voluntad, el texto es muy fácil, ¿no? Y es más, pero el texto no es de la misa, el texto es del evangelio de San Lucas, cuando los ángeles, ¿no? Al bajar en Belén, cuando el niño está naciendo, dice justamente eso, paz en la tierra, los hombres que tienen buena voluntad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no es cristiana, pero que es hombre de buena voluntad. Hay gente que es atea, o que es budista, o que es musulmana, o que es hinduista, o que es lo que sea, pero que nunca recibió el mensaje evangélico, y vive según el orden natural, según su recta conciencia, según su buena voluntad, y esa gente, por más que no muera con el bautismo, puede ser a una de cielos por los méritos de la iglesia, porque tuvo buena voluntad, y siguió mal que mal, los diez mandamientos vamos a ir a conocerlos, porque todo el mundo sabe que está mal robar, todo el mundo sabe que está mal engañar al prójimo, todo el mundo sabe que está mal mentir, todo el mundo sabe que está mal matar injustamente, justamente, o sea, los diez mandamientos no es que sea una cosa ilógica, es la ley natural que prácticamente puede estar en tablas de la ley, porque los judíos eran muy duros, era eso. Bueno, ahí estamos cuando yo le decía que hay cosas que empiezan a ir por una línea muy fina, y de golpe uno se encuentra con algo que dice, a un momento acá, porque está bien, decimos, lo del maligno, sí, está bueno, pero para mí, cuando llegamos al Dios te salve María, yo no lo puedo ni escuchar, o sea, yo entiendo lo que quieren decir, lo rezo en latín, no se le está pidiendo que la salve a María, María ya es salvo, hay un error de traducción al español, me parece, o de interpretación más que de traducción, la palabra salve, salve, es una palabra típicamente latina, del latín, que aún hoy, hoy, se usa en Italia, cuando uno saluda en Italia, puede saludar chao, o puede saludar salve, o puede saludar, no sé, buongiorno, bonacero, lo que fuera, pero la palabra salve, es saludo, es dar, incluso dar salud, salud, en español todavía decimos salud, exacto, exacto, pero es un modo de saludar, entonces, al español, quedó traducido, y nos quedó la idea en la cabeza, como Dios te salve, en el sentido, Dios te dé la salud, en realidad, en realidad es, Dios te saluda María, ¿no? porque es el anuncio del ángel, en realidad, ese Dios te salve María, no es Dios te, te dé la salvación, digamos, porque la vida está salvada, aún no puedo interpretarlo así, sino es, Dios te saluda, Dios te viene a saludar, por el anuncio del ángel, ¿no? el arcángel San Gabriel, que viene a saludar a María, ¿no? Jaigre María, ¿no? Es el texto griego, Jaigre María, quejaritomene, llena de gracia, ¿no? Joquirios metasú, el Señor está contigo, Joquirios, Kirio Leison, el Señor está contigo, entonces, no es que en español, aunque suene a uno, le pueda sonar mal, pero no es Dios te dé la salvación, Dios te salve, no, en el sentido de salvarla, sino Dios te saluda, ¿no? Dios te salude, María, ¿ok? Claro, y en latín, pasó a ser Ave María, que es un saludo, con mucho respeto, se decía Ave César, también, ¿no? Exacto, exacto. Sí, bueno, pero ahí es cuando yo, como que me hace mucho ruido, este, Sí, pero no, no se refiere a la salvación de la Virgen, no, claramente que no. Ya lo sé, pero le digo, padre, a mí me dan ganas de decir, paren todos, decir esto, por favor. Porque por ahí, alguno se lo cree, no lo pensó, y se decía, necesita ser salvada, si nosotros no decimos, este, bueno, hemos cubierto un montón, y otras cosas se contestan solas, por lo que va diciendo, ¿no? Después, uno puede también ser una especie de colaboracionista del pecado, me doy cuenta, o sea, uno no peca, pero, yo me pregunto a veces en charlas con amigos, y me cuentan, o sea, me hablan como me hablan siempre de esta chica, y bueno, la cambio por esta otra, y ahora me voy con este, no sé qué, y es lo que siempre, por ahí me comparten, y yo ahora tengo otra filosofía al respecto, por decirlo menos, no les estoy diciendo, sí, dale, que es bueno, pero a la vez, lo tolero, no les digo, mirá, eso es pecado, y me pasa bastante, tengo amigos de todos colores, tengo una amiga, por ejemplo, que es lesbiana, entonces, tocamos la guitarra, qué sé yo, y viene y me cuenta de sus posibles amores, y esto, qué sé yo, yo la escucho, y me dice, qué te parece, yo no le doy consejo, qué sé yo, le digo, bueno, ¿qué buscás vos? Pero yo no le doy una lección, no sé si es mi lugar ponerme allí, o mi lugar es ser amigo todavía, y dejar que Dios se encargue de eso, no sé, cómo. Mirá, no solamente que es tu lugar, sino que te diría que hasta que, de algún modo, Dios la puso ahí al lado tuyo. Dios opera por medio de las circunstancias, Luis, y si Dios nos pone gente al lado, que puede llegar a contarnos cosas como esas, que son más bien, digamos, íntimas, personales, uno no puede ser un perro mudo, que no le diga algo, porque Dios también se va manifestando. Dice San Pablo que la fe viene por el oído, ¿no? ¿Cómo van a creer que nadie les predica? ¿Cómo van a creer en Dios? ¿Cómo van a elevar el alma a Dios de este mundo mundano por completo? Si nadie nunca les dijo, mirá, pero quizás eso no está bien, eso no te va a hacer bien, no te hace plena, no te hace feliz, pongámosle a esta mujer, esta amiga tuya que es desviana, hay que intentar decirle con mucha caridad y con mucho respeto y todo, pero mirá, esto vas cambiando de pareja cada rato, la promiscuidad que implica, sos mujer, la mujer está hecha para ser madre, pero aún a riesgo de que el otro se enoje con nosotros, porque, a ver, la amistad, al final de cuentas, ¿qué es? Es buscar el bien para el otro, cuando yo amo a alguien, lo que menos quiero hacerle a ese alguien, es el mal, y si yo me estoy dando cuenta que un amigo mío, está cayéndose en un precipicio, y no le digo nada, no solamente que no soy buen amigo, sino que incluso puedo cargar sobre mí, el peso en mi conciencia, de nunca haberle intentado ayudar, con una corrección fraterna, para que esa persona intente cambiar de rumbo, ¿es incómodo? Sí, súper incómodo, muchísimas veces es incómodo, ¿siempre suerte efecto? No, no siempre suerte efecto, pero nuestra obligación, reitero, no es la de convertir a todo el mundo, nuestra obligación es al menos la de predicar con la palabra, y con el ejemplo a todo el mundo, y qué mejor persona, y esto lo quiero decir, porque si alguno lo va a escuchar después, qué mejor persona que alguien que incluso estuvo en el fango, o que estuvo equivocado como vos, ¿no? ¿Por qué? Porque no te está hablando una monjita de clausura, que a los 18 años de su casa, que era súper católica, se metió en un convento, y ahora tiene 45, 50, y no conoció el mundo, ¿no? Te está hablando de alguien que la vivió, y más digo, te digo más todavía, hay mucha gente, la inmensa mayoría, te digo a la gente, que nunca en su vida va a ir a una iglesia, en toda su vida, irá quizás a algún bautismo, así de como de casualidad, irá quizás a un matrimonio de casualidad, y nunca en su vida, jamás, va a hablar con un sacerdote, porque les dan asco los curas, porque tienen metido en la cabeza, todo el tema de Hollywood, y toda la propaganda, ni con una monja, o porque han tenido mala experiencia, incluso, con algún cura, que puede también ser perfectamente, pero esa gente, a la cual nosotros los curas, nunca vamos a llegar, nunca en nuestra vida, Dios se las pone en el camino a ustedes, los laicos, para que ustedes den testimonio, y para que ustedes sean la causa instrumental, de que alguna vez, Dios haya intentado llegar a esa persona, por medio de ustedes, entonces, el hecho de solamente mantenerse como amigo, siendo cristiano, no vale, no es suficiente, ¿por qué? Porque si Dios te lo, permitió que eso estuviera cerca tuyo, o esa cualquiera, es también por algo, y uno no puede dejar pasar esa oportunidad, es cierto, que uno no va a estar todo el tiempo machacando, machacando, y rompiéndolo en la cabeza, pero si en algún momento, buscando, por ese hermoso apostolado, que es el apostolado de la amistad, uno tiene que intentar buscar, también, a menos la conversión, por medio de la predicación, con la palabra y con el ejemplo, no meramente con el ejemplo, y no meramente con la palabra, tú te dudes, como dicen los tanos, hay las dos, hay un evangelio que a mí me gusta muchísimo, que es, a mí de los textos del evangelio, estos son palabras ya de Cristo, no de San Pablo, ni mucho menos, que es cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, no se puede cubrir, una ciudad puesta en un monte, no se prende una antorcha, para colocarlo debajo de la mesa, nuestra vida tiene que ser como esa antorcha, como esa sal, porque dice Jesús, termina diciendo, porque si la sal, pierde su sabor, ¿de qué sirve? no sirve para nada, solamente sirve para ser tirada, y percibida por los hombres, por eso mientras estemos todavía en vida, tenemos que intentar iluminar, tenemos que intentar salar, aquellos que Dios nos puso al lado. Gracias padre, lo voy a, 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 masticar más eso, le agradezco mucho, si, si le alegra saberlo, esta mujer, creo que por primera vez en su vida, vino una misa católica, porque yo estaba ahí, así que algo, algo está pasando, pero todavía veo como, tengo, tengo más que trabajar, gracias padre. No, este, es un principio general, yo digo, no, no, yo digo en este caso, la verdad que no, no, es un principio general, porque, porque, a ver, como te lo digo, muchos católicos, a veces creen, que, basta con que uno se salva, solo, y nadie se salva solo, ni nadie se condena solo, o sea, el hombre es un animal social, es un animal, político, mira, acá, yo estoy leyendo después, muchos años, la ética, Aristóteles, y en el primer libro, Aristóteles repite lo que repite después en la política, el hombre es animal social, animal político, se realiza en la poli, se realiza en la, se realiza en sociedad, no, no, no es que, yo tengo mi fe, entonces la vivo, vivo solo, bueno, tranquilo, cada uno hace lo suyo, no, 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 yo tengo que intentar, este, evangelizar con la palabra y con el ejemplo, mi política en eso ha sido, con estos tipos de amigos, es de a poquito, muchas cosas pasan, uh, que dijo esto, ya está, a ver si puedo un poquito correr, está perfecto, perfecto, pero uno después verá, en conciencia, cada uno, con la caridad y con la prudencia, en qué momento, ir dando, a ver, porque, es un mundo tan enfermo, Luis, el que vivimos nosotros ahora, que, a veces, si uno da un remedio muy fuerte, puede matar al paciente, entonces, a veces, uno tendrá que ver qué paciente tenía enfrente, y a veces habrá que dar una inyección de adrenalina, y a veces habrá que dar dosis homeopáticas, como en gotitas, de a poquito, bueno, pero uno tendrá que ver después, entonces, en conciencia, pero lo que yo no puedo es, en absoluto, no puedo, es no intentar, ayudar a salvar al prójimo, con una inyección, con un electroshock, o con una gotita, pero tengo que intentar buscar la salvación. mire, justo, alguien comenta acá, sobre el ángel de la guarda, que todos lo tenemos, esto, encaja en esto, es decir, todos tenemos un ángel de la guarda, católicos o no, y los podemos usar para esto, podemos rezarle, que un ángel, nuestro ángel, le hable al otro, ¿cómo? Ah, mira, hay una discusión con este tema, algunos plantean que el ángel de la guarda viene con el bautismo, otros plantean que todo alma que venga a este mundo, viene con un ángel de la guarda, esto es un tema que, Sano Tomás de aquí no lo trata en la suma teológica, ¿no? Es un tema que no está totalmente definido, o al menos yo no lo conozco así, pero sí, claramente, que uno puede rezar al ángel de la guarda del otro, para que lo ayude, para que lo ayude, pero no basta con, esto es el punto, salvo que uno sea contemplativo, y sea una carmelita, y esté metida en el claustro, perfecto, pero lo que estamos viviendo, en la vida apostólica, laicos, o sacerdotes, que no somos monjes contemplativos, ¿no? Más aún el laico, que el lugar propio del laico, de santificación del laico, es el mundo, ¿no? O sea, la evangelización no es de los curas, estrictamente hablando, es de los laicos, los sacerdotes tenemos que ser, es la única siete cosas, siete cosas que los laicos no pueden hacer, que son los siete sacramentos, pero la evangelización, en el mundo, es de los laicos, si el laico que está en el mundo, no evangeliza, ¿cómo hacemos nosotros? Como decía antes, hay, la inmensa mayoría de la gente, no va a hablar nunca en su vida, con un cura, ni con una monja, ni con un religioso, ni con un fraile, no se va a hacer ni acercar, entonces son ustedes los laicos, los que tienen que ayudar en eso, es la misión propia de ustedes. Bueno, ahora sí, vamos a ir a unas preguntas, me parece no tan, no me queda mucho, no me queda mucho tiempo, porque te dije, ya que tengo Rosario con mi madre, sí, pero bueno. por eso, por eso, por eso lo tengo en cuenta, estoy tirando un montón de otras, que no vale, entonces, voy a, a ver, qué habría que avisarle a un converso, a ese que se sacó, hizo el examen teórico, práctico, y ahora va, que decirle, que mira, consejos. Bueno, a ver, este primero, primer consejo, que es una gracia enorme, la que ha recibido, la gracia de la conversión, no es algo por mérito propio, uno abre la puerta, un poquitito, y después Dios actúa, entonces, la primera cosa es, que dé gracias a Dios, bendito sea Dios, que nos convirtió, en nuestra primera conversión, después tenemos muchas conversiones, todavía yo no me he convertido, todavía del todo, entonces, hay muchas conversiones, a lo largo de la vida, la segunda cosa, es que, va a sentir, un fuego tremendo, adentro, una enorme, pasión, en el buen sentido de la palabra, porque Dios, cuando, cuando, da la gracia de la conversión, para que ese converso, siga adelante, y no se, y no se, y no se dice para atrás, comunica muchas gracias, donde el converso, busca rápidamente, que todo el mundo se convierta, y que busca eso, y está muy bien, y está perfecto, que eso sea así, y está fenómeno, ahora, también, así como Dios, tuvo mucha paciencia, con el converso, hasta que se convirtió, el converso, cuando se convierte, tiene que tener mucha paciencia, con aquellos, que todavía no se han convertido, porque a veces, le dice frenesí, del converso, busca que todo el mundo, pero cómo puede ser, que no te, bueno, entonces puede pasar eso, ¿no? Tercer consejo, que el converso entienda, se dé cuenta, que no todo el mundo, se convirtió todavía, y por lo tanto, va a tener que convivir, con un montón de gente, que, no le importa nada, lo que el converso está viviendo, ¿no? Ni le parece interesante, que existe Dios, ni la Virgen María, ni los sacramentos, ni la confesión, hay gente que uno se va a encontrar, que es totalmente apática, ¿no? Cuarta cosa, se va a encontrar, con muchos católicos, que ya están convertidos, digamos, entre comillas, que van a misa el domingo, que van a misa el rosario, que intentan cumplir los mandamientos, pero que hay muchas cosas, que viven su vida cristiana, de modo tibio, y entonces, bueno, uno podrá llegar, a encontrarse con un cierto escándalo, por eso, bueno, no se, no se bajone, no se desmoralice, sepa que también, uno puede tener en su vida, mesetas, en su vida espiritual, a veces bajadas, y a veces subidas, hay de todo, es como la subida a un monte, esto, hay de todo, hay vallas, hay espinas, hay tierra fértil, hay árboles, hay sombra, hay sol, entonces, sepa que, que no, no tiene que, entristecerse, porque a veces, otros hermanos en la fe, no vivan su misma vida, aun cuando esos hermanos en la fe, puedan ser incluso cesardotes, ¿no? entonces, con tranquilidad, y después, por último, el último consejo, es que aproveche ese momento de la, de la conversión, ¿no? para juntar fuerzas, ¿no? es un, es como son siete años de vacas, de vacas gordas, ¿no? porque en algún momento, probablemente, vengan siete años de vacas flacas, y para lo cual, como tenemos en la historia de José, ¿no? tenemos que intentar nosotros, abastecernos, mantenernos, saber vivir en la abundancia, y también saber vivir en la, en la sequía, poder alimentarnos en esos momentos, para estar fuertes en los momentos después de, de la tentación, o de la, o sí, o de la, de la carestía. Excelente, excelente, la última pregunta, padre, el amor, ¿dónde está ubicado? porque en, en latín, se habla cor, ánima, espíritu, pero yo estoy viendo que, lo que antes llamaban el corazón, era otra cosa, es casi como, no, a mí me parece, la conciencia, es otra cosa, no es lo emocional, sentimentalista, que tenemos ahora, ¿dónde está ese amor, del que habla Jesús, y la Biblia? Bueno, es una, una, otra palabra que, al haberse nos, traducido, en la lengua española, a veces lo tenemos, un poco cambiado, la palabra propia, que se usa, en los evangelios, y que usa Jesús, y que nos llegó, en la lengua incluso griega, es, el agape, nosotros decimos agape, en español, pero es agape, en realidad, que es el amor del hombre, hacia Dios, ¿no? El amor llamado de caridad, la caritas, la caridad, ¿no? Por eso, San Pablo va a decir, caritas Christi, urgetnos, la caridad de Cristo, nos urge, ¿no? La caridad, la caridad de Cristo, nos surge, y la caridad, no es el amor, entre los hombres, ¿no? Eso en griego, se llamaba eros, ahí viene la parada, eróticos, ¿no? No en el sentido, peyorativo, que lo tenemos ahora, a lo erótico, no, 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 el eros, el héroes, y el agape, o el agape, en la Grecia Antigua, eran dos palabras, bien distintas, muy distintas, una era el amor del hombre, hacia Dios, hacia los dioses, agapao, en griego se dice el agape, la caridad, digamos en español ahora, que esto es el amor humano, uno no tiene por qué contraponerse con el otro, no necesariamente, pero la caridad es el amor al prójimo, por amor a Dios, es un amor ordenado, amar al prójimo, por amor a Dios, y la sede del amor, de modo tradicional, o si queremos simbólico, ¿por qué se coloca, o radica, decimos, en el corazón? Porque es el órgano que, podemos percibir al menos sensiblemente, que late más fuertemente, cuando está alegre, o cuando ríe, y late, perdón, late más tristemente, o más lentamente, cuando uno está apagado, apocado, entristecido, cansado, ¿no? Por eso los antiguos colocaban la sede del amor, o la sede de las pasiones, si queremos, en el corazón, ¿no? Pero el amor no es algo de la sensibilidad, meramente, puede acompañar la sensibilidad a nuestro amor, pero muchas veces no, ejemplo, ¿qué acto más grande de amor puede ver en el, por ejemplo, en que una mamá, se levanta a las 3 de la mañana, a darle el pecho a su bebé, ¿no? Bueno, la mamá, no siempre tiene ganas de levantarse a las 3 de la mañana, su sensibilidad le dice, me tengo, me quiero quedar dormida, estoy muerta de cansancio, pero es un acto de amor, estoy alimentando a mi hijo, ¿sí? ¿qué acto de amor está en el papá que va a trabajar a desnomarse todos los días para traer el pan a la casa de los hijos? Y la verdad es que su sensibilidad, tiene ganas de quedarse tomando una cerveza con sus amigos en un bar, o viendo un partido de fútbol, y no lleno a trabajar en una empresa todos los días, o una fábrica. Bueno, pero es un acto de amor, porque es el bien para el otro, el amor es eso, que a veces acompaña a la sensibilidad, mejor dicho, que a veces es acompañado por la sensibilidad, y a veces no es acompañado por la sensibilidad, al contrario, no hay acto más grande de amor, dice Jesús, que dar la vida por sus amigos, ¿no? Y cuando yo, si yo me tocara dar la vida por Cristo, por los amigos, seguramente que mi sensibilidad, que salir corriendo, y escapando, no entregándose a una cruz, o que me disparen, o que, o defender a alguien defenso, la sensibilidad nuestra es salvar la propia vida, escaparse, ¿no? Bueno, pero, no hay acto de amor más grande, que da la vida por sus amigos, como Dios lo dio por nosotros en la cruz, ¿no? Ese es el modo más grande de amar. Claro, y en el jardín antes, él dice, sintió un temor de muerte, ¿no? Claro, exacto, en el huerto de los olivos, el presidente de Maní, sintió un temor, esa agonía que decimos en los misterios del Rosario, ¿no? Hoy justamente día, hoy es martes, los días martes, hacemos los misterios dolorosos, uno de los misterios que se arrasan en el Santo Rosario, es la agonía de Cristo en el huerto de los olivos, ¿no? Ese temor, que lo iba a llamar a la muerte, que era humano también. Claro, ahí se ve la sensibilidad de él, no era, qué bueno que está, qué lindo, quiero, claro. Así es. Bueno, padre, muchas gracias por todo esto, y, ¿en qué reza? ¿En español, en latín, con su mamá? Con mamá reza en español, en español, ella sabe también rezar en latín, en el Rosario, pero lo rezamos en español, sí. Qué bueno, qué bueno, saludos, no la conozco, pero le mando un saludo, y le agradezco muchísimo, lo liberamos, y le damos muchas gracias acá, por esto, vamos a compartirlo, después se lo mando, si usted quiere compartirlo en su canal, si lo ve de utilidad, muchísimas gracias, padre, y un rezo para terminar, por favor, padre. Gracias por la invitación, y a todos los que nos escucharon, aprovechemos a siempre, volver a ese frescor inicial, todos tenemos que todos los días convertirnos, mientras tenemos un día más de vida, es porque Dios nos regaló, para que todavía estemos en pie, nos mantengamos firmes en la fe, y podamos un día llegar al cielo, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, te damos gracias a un impotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido, de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos, de los siglos, amén, el Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, os bendiga Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, gracias Luis, gracias padre, un gran día, gracias, adiós, adiós, si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video, se van a encontrar con el link, de la plataforma Patreon, un modo concreto, de apoyar este apostolado, que intenta hacer una contra revolución, cultural y espiritual, Dios los bendiga, y que no te la cuenten. Gracias.